Estoy herido de amor Herido de amor, herido No sé qué piensas hacer ¿Qué piensas hacer conmigo? Estoy herido de amor Pero no, no estoy vencido Y sé que voy a luchar Para vivir contigo Estoy herido de amor Herido de amor profundo Conmigo vas a tener La gloria sin fin del mundo No me podrás arrastrar A un cielo sin paz Mi ley Seré tu dueño Tu amigo, tu esclavo Y tu rey Estoy herido de amor Herido de amor profundo Conmigo vas a tener La gloria sin fin del mundo No me podrás arrastrar A un cielo sin paz A un cielo sin paz Mi ley Seré tu dueño Tu amigo, tu esclavo Tu amigo, tu esclavo Y tu rey No me podrás arrastrar No me podrás arrastrar Tu amigo, tu esclavo Gracias.